Lo habíamos anticipado, estamos aquí con el Dr. Eduardo Nehamkin de Medihome y este domingo se conmemoró el Día Mundial de la Salud. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, muy bien, muchas gracias. Bueno, Día Mundial. Día Mundial de la Salud. El Día Mundial de la Salud se conmemora en esa fecha porque es el aniversario de la creación de la Organización Mundial de la Salud. Esto fue en el año 1948 y la Organización Mundial de la Salud es un ente dependiente de las Naciones Unidas. Así que en conmemoración de eso se puso esta fecha para festejar o conmemorar o auspiciar el Día Mundial de la Salud. Bien. Y bueno, ¿la salud ha variado o se vuelve a los roles antiguos? Digo, en esto de la especificidad de los médicos, especialistas en esto, en el otro, pero se vuelve a ese médico de familia que conoce la salud física, mental, emocional, que tiene que ver con todo, ¿no? Lo que vos decís es así. Se está fortaleciendo toda esta área que vos mencionás, pero la salud tiene un concepto global mucho más amplio. La OMS justamente cada aniversario trata de fomentar una idea madre y ahora están tratando de fortalecer la idea de la salud, de la visión integral de la salud y de la universalidad. La universalidad dirigida a que todos los miembros de una población, de una comunidad, de un país, tengan accesibilidad al sistema de salud. Pero la integralidad está justamente por lo que vos decís. La salud, como definición, es un equilibrio entre nuestro estado físico, donde influye todo lo que vos mencionaste, nuestro estado psíquico y nuestra situación social. Cuando esos tres sectores están en equilibrio, hablamos de un estado de salud. A ver, recordemos entonces, el estado físico... Lo físico, lo psíquico y lo social. Bien. Esos tres círculos, cuando se encuentran en equilibrio, hablamos de un estado de salud pleno. Entonces, lo que vos mencionás es lo que corresponde a lo físico, a lo que interviene el sistema de salud propiamente dicho. Pero todo el aspecto social tiene un impacto terrible en los estados de salud de las personas y de las comunidades. Cuando yo creo que uno, con sus emociones, también puede enfermarse, algo que le va molestando, te dicen, Y bueno, entonces, ¿los niños por qué se enferman? Si a lo mejor no hacen cosas conscientemente y tienen una enfermedad de muy pequeñitos. Evidentemente, algún desequilibrio hay en alguno de estos factores. En lo físico, en lo psíquico, en lo social o en los tres. Pero siempre que se produce una enfermedad es porque algún desequilibrio se ha producido. Algunos de esos desequilibrios son prevenibles o se pueden disminuir. Y otros, no todos, no se pueden manejar. Decía que los aspectos sociales tienen un alto impacto y nosotros en nuestro país y en Latinoamérica en general hay una gran desigualdad social. Y entonces eso impacta negativamente en los estados de salud de las personas. Cuanto mayor igualdad social, mejor nivel de salud. Ahora, en lo que respecta al sistema de salud propiamente físico, o sea, porque una cosa es salud, una cosa es enfermedad. Nosotros estamos hablando de salud. De salud, exacto. Cuando hablamos de enfermedad, ahí el sistema de salud propiamente dicho es el que interviene. El médico, el enfermero, el trabajador social, el odontólogo, el equipo básico en principio. Ahí es donde interviene. Pero salud es el otro concepto. Claro. En nuestro país tenemos algunas ventajas respecto al resto de Latinoamérica y es que la salud tiene rango constitucional en nuestro país. Es un derecho preservado por la Constitución. Y eso no pasa en todos los países de Latinoamérica. Esto que se ha debatido muchas veces del derecho a la salud gratuita, ¿tiene que ver con eso? Eso ya es otro tema. O sea, la salud por sí es una cuestión compleja, pero gratuidad no hay. Siempre alguien paga. Claro, es verdad. Siempre alguien paga. Es verdad. Entonces, lo de gratuidad ya entramos en una cuestión más compleja, pero sí es un derecho. En nuestro país es un derecho constitucional. Y otra ventaja que tenemos hablando de salud en nuestro país es que existe una reglamentación que nos da cobertura, que es el llamado programa médico obligatorio. Ese programa médico obligatorio, como lo dice su nombre, obliga a todos los prestadores de salud a brindar un mínimo de servicios a todos por igual. De ahí para arriba cada uno puede hacer lo que quiera, pero de ese nivel para abajo todos los prestadores de salud tienen que dar el mismo servicio. Eso es el PMO. Eso también nos da un rango de seguridad porque nos da la accesibilidad o, digamos, tenemos una reglamentación que nos asegura la accesibilidad, que es uno de los puntos que la Organización Mundial de la Salud trata de promover. Bueno, ha quedado más que explícito y uno se queda pensando, digo, ¿no? Cómo intervienen factores sociales, políticos, económicos, factores ambientales, hasta el propio clima, digo, cómo también interfiere en países muy fríos o en países muy cálidos, cómo también. Mucho, mucho. Si ustedes recuerdan algunas palabras de Carrillo que decía que son pobres los microbios como causa de enfermedades frente a las desigualdades sociales. O sea, frente a la falta de agua potable, de vivienda, de educación, son pobres agentes de enfermedad frente a estas desigualdades. Están mostrando otra realidad. Están hablando de salud, no de enfermedad. Exactamente. Entonces, por eso los términos por ahí se confunden, pero hay que establecer bien las diferencias para poder planificar mejor. Y te quería decir, dentro de esto del programa médico obligatorio, puntualmente esto de la internación domiciliaria, está incluido en el programa médico obligatorio como una de las prestaciones básicas. Ah, mira. No sabía eso. Así que todos los prestadores de salud tendrían que, a quien lo necesite, y una vez que se produce la enfermedad, poder otorgar este servicio a sus beneficiarios. Bien, queda muy claro estas cosas que hablamos mal, ¿no? Que confundimos. Se confunden, sí. Lo que es la salud con la enfermedad. Exactamente. Exactamente. Como siempre, el doctor Eduardo Nehamkin, muy claro para hacernos entender, comprender y sobre todo saber que son nuestros derechos, que es nuestro derecho y en nuestro país, afortunadamente, es un derecho constitucional. Gracias, como siempre. Gracias a ustedes.